¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tranquila. Estarás a salvo aquí. Eso es. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Súper. Ten. Deberías comer. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. ¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? No. No, yo lo prometo. Es solo venado. Eres un maldito animal. Ah. Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron a ¿cuántos hombres? No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Dime cómo te llamas. ¡Maldito mentiroso! Al contrario. He sido... bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedas recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. No. Diablos. Estúpida niña. Haces que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie. ¿Qué? Diles que... Ellie es la niñita que... fracturó tu maldito dedo. ¿Cómo habías dicho? ¿Eh? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Ellie. ¿Eh? ¿Eh? ¿Trozos pequeños? Ellie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? 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 ¿Dónde demonios estás? ¿Dónde demonios estás? ¡Eli! ¿A dónde habrá ido? ¡Mierda! ¡¿Dónde está?! ¡Que no los atrape! ¡Corran! ¡Sigue corriendo! ¡Nada u otro me lo van a decir! ¡Sigue corriendo! ¡Te tengo, idiota! ¡Acábalo! ¡Mátenlo quieto! ¡Mierda! ¡Hijo de perro! ¡Ven conmigo! ¡Dejamos! ¡Qué haré pedazo! ¿Qué quieres? ¡Qué mierda! ¡Tú espera aquí! ¡Oh, mierda! ¡Hola! La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! ¡Concéntrate aquí! ¡Justo aquí! Voy a arrancarte la maldita rodilla ¡La niña! ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo ¡Márcalo! ¡Está justo allí! ¡Puedes verificarlo! ¡Pregúntale! ¡Adelante! Él te dirá ¡No miento! ¡No miento! ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien Le creo ¡No, no, no! ¡No!